Muy buenas a todos, soy Roshid y hoy os trae el capítulo número 2 de Kenzan En el cual nos quedamos en el último que nos habíamos pegado aquí con unos chorizos Habíamos ido a recaudar el dinero a las casas, a los establecimientos de la calle Y nada, llegábamos aquí y teníamos que hablar con nuestro amigo, que supongo que nos va a pagar Así que vamos a ver qué nos cuenta Pues sí, nos ha apagado 300 3000 ¿Qué? 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 No, no, no. No, no. Entonces, vamos a escuchar la conversación del negocio. Sí. No, no. No, no. No, no, no. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo que tenga para ti? Sí, sí. ¿Todo lo que sea? Sí, sí. Es cierto, pero si tienes que ganar dinero, ¿no? Entonces, quiero pedir algo que te quiera. ¿No? No entiendo nada, ¿verdad? Ah... ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Por favor, Miyamoto Musashi. Por favor, me maté a Miyamoto Musashi. Me ha llegado, preguntando por Kiryu, Kiryu ha dicho que si no le pagaban, que él no hace nada, que él no hace nada con la niña, que no da dinero, tal, se lo está diciendo al otro tipo. Y bueno, al final ha visto la Wazikashi, o no sé cómo se llama la espada, es una espada corta, y ha debido recordarle algo de su pasado. Y bueno, se la ha traído aquí a la casa, y le ha dicho básicamente a la chica que le quiere pedir un favor, que mate a Miyamoto Musashi. Y claro, él le contará ahora que él solo se mueve por dinero, que es básicamente lo que sale en estos textos. Así que eso resumiendolo mucho. Y bueno, Y bueno, pues, ¿qué es lo que quiero pedir? Sí. Pues, pues, ¿por qué? Esta protesta de este刀, y te acompañasteis. ¿Eso? ¿Es verdad? Sí Entonces Miyamoto ¿Dónde le pague? Omi Y Si Espere El hombre Quase No No Si ¿Puedes ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Por lo tanto, yo... ...es un hombre que me mató... ...Miyamoto Moussash... ...que no entiendo... Pero... ¿Puedes verlo? Si, si te lo pagas... ...puedes verlo... ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo... ...sa que te llamaba... ...el ...que necesitas de ti. ¿Puedes verlo? ...¡Dios, ¿es un país que... ...y debería ser uno debe. Solo a ese dinero de ti. ¡Él a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vadlo! En este lugar, las mujeres que no se han cambiado por las mujeres, están trabajando en su vida. Se han pagado por dinero, y se han ganado de ganar el dinero, y se han ganado de ganar dinero. Y a las mujeres que se han ganado por eso, los hombres que se han ganado. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. ¿Veis que te haya invitado a la costa de la costa de la costa de la costa? No, no, esto... No, yo... ¿Suscríbete a la costa de la costa de la costa? Bueno, bien, pero... Si hubiera con la costa de la costa de la costa, bien, se lo haga en el aire. Bueno, solo que te lo hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La de los burdeles para poder pagar a Kiryu para que mate a Musashi Miyamoto Y ahora creo que va a haber otra cinemática Así que este capítulo será un poco de cinemáticas ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, a ver Seguimos Más cinemáticas creo que tocan ahora Ah no, ahora no A ver ahora Ah, ahora defiendo Vale, vale, vale Ostias, que ostia Ya, 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 ya me defiendo Venga Se defiende con el L1 Y claro, pulsándolo ya está El combate es muy sencillo Lo que mola son los especiales Cuando se te Llena la barra de azul Que tenemos debajo de la vida Pues los especiales esos sí O vas desbloqueando más especiales Y vas aprendiendo más habilidades A ver Círculo Ah, sí Patada Patada La boca Yo creo que Si le pusieran tres veces Yo creo que ya Lo hubiéramos aprendido Para romper defensa A ver que toca ahora Otro más Ahora a ver Tengo que dar el palo Un palo Tengo que dar un palo A ver, no sé si tengo que llenar la barra. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Allá está! ¡Joder! Es difícil, ¿eh? ¡Darle! ¡Ahora! ¡Me lo tengo que dar con los dos golpes! A ver... ¡Joder! 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 ¡Macho! ¡Dale a la X! ¡Lleva al cuadrado! ¡Y luego al triángulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! Y si entendiera japonés al 100% o por lo menos bien, pues podría estar doblándolo, pero no es el caso. ¡Ojalá! ¡Uff! ¡Respuesta abajo! ¡Arriba ahora! ¡Ah, vale! Un combate, otra vez. Bien, bien. Pues nada, vamos para allá. ¡Ah! ¡Hombre, ya! ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Oh, de acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Pues sigue! ¡Hala! 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 ¡Hala... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!